Era un payaso, era un payaso No, era un payaso Corre, cambie, cambie En este video te enterarás El enfrentamiento de Alfa y Fede Así que no te puedes perder este video ni por un minuto Quédate hasta el final porque además En un momento les voy a dar una teoría Que para mi es la verdadera Like si quieres saber quien es Alfa Si quieres saber mas pruebas Y quieres un chocolate Te pido que te suscribas y actives esa campanita ¿Será que hoy lo revelamos? Vamos a ver las pistas del ultimo video de Fede Para revelar quien es Alfa Y no creo que te lo quieras perder Quiero ver que tan fuerte es el fandom de Fede Vamos, 2k de likes ¿Podrán? ¿Quién es Alfa? Vamos a verlo Parece que está convulsionando ¿Tendrá ganas de hacer pipí? Si se ponen a analizar esa parte del video Como que están experimentando con ese cuerpo La pregunta ¿Quién es la persona que está en ese cuerpo? ¿Es una persona experimento o es un familiar del Dr. Risarraga? Si se ponen a escuchar ruido Parece como si estuviera yéndose esta vida Y lo quieren tratar de que vuelva de alguna manera Muchos dicen que es la mamá de Lully Si, Lourdes Que el Dr. Risarraga la trató de traer a la vida Yo tengo una teoría Y se las voy a decir a continuación Pero tenemos que analizar un poco más el video No podrán creer la teoría que es Así que les pido que se suscriban Y activan la campanita Porque no tengo una Tengo muchas Acá viene una de las cosas más fuertes Si No solo hay un Doofy Ese es el Doofy que está en el patio Fede En su tumba Hay otro nuevo Doofy Porque es una nueva generación Eso está confirmadísimo ¿Y quieren ver otro payaso? En su vida pasada Es decir, en esta vida pasada Y apareció en un video de un youtuber gringo ¿No les parece que es igualito a un payaso que ya conocen? Creo que acabo de encontrar Otro payaso Lo acabo de encontrar Así que hay un gigante like por eso Y comenta si crees que es Yo creo que sí Es el payaso de la antigua generación Como es este Doofy De la antigua generación Los que están en la tumba Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Apenas sé que hay un túnel en mi casa Voy a saber dónde va a estar la luz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira No, que quiero ir al baño para hacer popó No puedo ahorita Dale un gigante like Si en este momento quieres un chocolate Te lo regalo Pero te es que dale un gigante like Y comentar abajo en la cajita de comentarios Si crees que Alpha es un demonio o un payaso No sé quién se molesta más fuerte Alpha o mi mamá Si es que no lavo los platos ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Verga! ¡No, no, no! 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 ¡Ahí viene, güey! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahí está! Chicos, ustedes creen que una tapita de pintura va a hacer que un monstruo no salga Por un momento pensé que era una mujer Les juro Les juro que pensé que era una mujer Y luego dije Podría ser también una mujer, ¿no? Comenta abajo en la cajita de comentarios Pero yo no puedo creer que estemos viendo ¡Mirá esto! Los cuernos Los cuernos Sí Los cuernos que te metió tu ex Ah, me dejó No sé, pero es Bueno, pensar Esa es una clínica oficial Es una clínica Es un hospital No es ese búnker que vimos Y tampoco esa clínica me gustaría ir Así que si es que me refrio Pásenme la dirección de esta clínica Porque no pienso ir De repente termino siendo beta Sí, beta Dije beta Dije beta porque como ustedes saben Hay proyecto alfa Proyecto beta Proyecto gamma ¿Y qué es eso? ¿Son otras letras? Claro No solo hay un monstruo, chicos No solo hay un monstruo Es una teoría fuertísima Beta Beta, cabrón Sí es beta, güey Son puros Y comenta abajo en la cajita de comentarios ¿Qué opinas de que hay un beta? Porque ya hay beta En el anterior video de este de ¿Por qué más beta? Salió que había papeles de beta Es decir Beta Beta, cabrón Sí es beta, güey Son puros Cuando ahorita Proyecto beta Es el que van a descubrir después Yo solo te recomiendo Te suscribes y activa la campanita Para no perderte de nada ¿Qué es esto, güey? ¿Qué documentaban o qué? Sí, parece como un documental Como si grabaran sus experimentos, ¿no? ¿Qué le está pasando ahí también? Hay una teoría Que se la voy a contar en este momento Así que like de antemano Por esa teoría que voy a contar Porque es muy fuerte Al parecer el doctor Lizárraga Habría experimentado Con gente Para traer a su mujer Lourdes A la vida Lourdes Vendría a ser la mamá De la payasa Luli Hay una teoría que dice Que Alfa Es la mamá De Luli La mamá Lourdes ¿No será que Lizárraga La quería traer a la vida Y por eso la transformó? ¿O la quería revivir? Al parecer Acabamos de ver El pie de Alfa Con eso podemos ver Que tiene unas piernas Bastante peludas Por lo cual podemos intuir Que es un hombre Sí Al parecer Vendría a ser Alfa Un hombre Por lo que vemos ahí Y un hombre Que está completamente Fuera del control Porque vemos a la enfermera Que está atrás Muy, muy preocupada ¿Le habrá hecho algo? Comenta abajo En la cajita de comentarios Que te leo Creo que el doctor Lizárraga Trató de revivir O experimentó Con una persona Un hombre Porque vemos que es un hombre Para poder revivir A Lourdes A la mamá de Luli Es un experimento Del doctor Lizárraga Con una persona Una persona Un hombre Ese es Alfa Es un experimento Dale un gigante like Suscríbete y activa la campanita Para no perderte La siguiente teoría Que va a ser una locura Total Y para terminar De la mejor manera Este video ¡Suscríbete y activa la campanita ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.